Música Ahora en particular poder apoyar a esta selección o a este equipo juvenil de Antofagasta es importante porque claramente es un eslabón, una parte del club deportivo que van formando jugadores para el equipo profesional es un punto de encuentro para todos los antofagastinos por su historia y que mejor que Saldívar tenga la oportunidad de apoyarlo en algo que ellos necesitan y nosotros lo podemos hacer, así que eso es súper bueno La experiencia ha sido del todo perfecta Las instalaciones hoy en día nos benefician mucho debido a que contamos con una cancha para poder entrenar Hoy en día nosotros estamos albergando por la situación sanitaria alrededor de 180 niños que cuentan con una formación deportiva gratuita tanto desde el punto de vista deportivo, psicológico, nutricional y médico Nosotros estamos muy contentos después de tanto tiempo de no poder realizar deporte y no tener actividades físicas y sobre todo que nuestros jugadores se puedan seguir desarrollando entonces se hicieron hartos trabajos en muchos aspectos pero necesitaban cancha y estamos muy agradecidos de Saldívar por facilitar su complejo, su recinto, su cancha para que los chicos puedan entrenarse y buscar su objetivo para el día de mañana poder llegar a ser futbolistas profesionales Para mí fue igual difícil lo del COVID porque para muchas personas fue muy grave pero gracias a Dios ahora pudimos tener cancha para jugar y lograr nuestro objetivo Me siento muy feliz para volver a jugar porque el estadio no lo tenemos y ahora Saldívar nos dio la oportunidad para jugar aquí Estoy muy contento y agradecido Gracias por ver el video ¡Gracias!